Amanda, te están haciendo una pregunta. Sí, 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 claro. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero me tienes que dar tiempo, Saúl. Nos casamos en seis meses, ¿está bien? Muy bien, muchachos. Pues esta noche hay que celebrarlo en mi casa. Todos, usted también, coronel, incluido. Ah, muchas gracias. Salud por los novios, ¿eh? Salud, salud. Salud, socio. ¡Claro! Ahora sí. A ver, pues, tú, tú y tú se vienen conmigo. Los demás, ábranse. ¡Órale! Compas, necesito que se vayan a su casa por una muda de ropa. Nos vamos a ir de viaje. Nos vemos en una hora en calle Sandoval con Internacional. ¿Estamos? Salud, patrón. Vale, pues. ¿Qué está pasando, Chema? Pues está pasando que por órdenes del patrón me voy de viaje, jefa. ¿Y también por órdenes del patrón te fuiste a vivir al departamento ese lejos de aquí? No, eso fue por órdenes mías. Pero pues mejor así, lejos de la tentación. ¿A poco tanto te puede la manda? Jefa, a mí no hay peor enemigo que yo mismo. Yo digo que mejor así. Igual ya me conseguí otra vieja. Ya está bien conmigo. ¿Sabe qué? Pronto me la voy a llevar a vivir a usted a otro lado también, a toda madre. A mí no me tienes que llevar a ningún lado. Yo lo único que... Yo lo único que quiero es que te cuides, mijo. Ah, jefa, yo me cuido. No se preocupe, ¿eh? Bueno, ya, denme mi beso y mi bendición, que me tengo que ir a chambear. Nos vemos en un par de días. Ya, jefa, tranquila. Todo va a estar bien. La mancha. Ya, suélteme que me va a hacer chillar. Ya, ya, ya. Ya me voy. Cuídense. Listo, patrón. Ya están seleccionados los hombres. Ya nomás recogen sus chivas y nos vamos. Muy bien, tú te vas a encargar solito de todo lo de Miami. Te van a recoger donde aterriza el avión. Ten cuidado con Robles. Y me mantienes informado de todo lo que diga y haga. Sí, patrón. Usted tranquilo. Yo me voy a estar reportando todo el tiempo. Bien. Y gracias por lo de Saúl, ¿eh? Te lo agradezco mucho. No, ya sabe. Yo siempre al tiro. No creas que tanta efectividad como que me asuste un poco, ¿eh? Pero no, patrón. No se asuste. Si ahora vamos a llegar bien lejos. Ya sabe que yo estoy puesto para estos chingos y para los que vengan. Muy bien. Te gustó la lana y el poder. No más que consejo de vida. Al poder hay que manejarlo uno. Que no te maneje a ti. Siempre leal conmigo. Por la derecha. Sí, patrón. ¿Qué pasó, ojitos? ¿Qué pasó? ¿Te vas a perder de la fiesta que hay allá afuera o qué? Tú deberías de ser el primero en celebrar. ¿No hará esto lo que querías? Mija, el Saúl está enamorado de ti. Vas a ser muy feliz. Y no te preocupes. Tú y yo no nos vamos a ver mucho por aquí. Cuídese. Ya les gustó traerme de su p... Ni mi p... madre me había mangoneado así. A ver. Que yo sepa, tú le pediste que se casara contigo. Yo lo vi. Te estás quedando con la manda, primo. Ya no lo busques, hombre. Pues sí, me estoy quedando con la manda, ni más ni menos. ¿Y sabes qué? La voy a hacer muy feliz. Pero si me doy cuenta de que todavía quiere al p... Shema, se va a arrepentir de haberse casado conmigo. Que le voy a chingar bien y bonito. Ay, sí, muy c... ¿no? Pues no quieres ver qué tan c... puedo ser. ¿Sabes qué, mi alma? ¿Te gusta el penthouse? Me encanta. Que sea nuestro castillo, ¿sí? Y tú, mi rey. ¿Yo qué, mija? Tome las llaves de nuestro castillo. Le voy a dejar una feria... para que lo amueble. Porque pues dormir en el piso en un castillo te acabo. Mira nomás. Voy a dejar esta maletita aquí... para que veas que voy en serio contigo. ¿Estás contenta? Soy la mujer más feliz del mundo. Eso, ching... ¿Yo qué? Sí, hombre. Yo también. También voy a ser un cabr... feliz a tu lado. me entujas, es que tienes, ching. Bueno, me tengo que ir a chambear. Regreso en un par de días. ¿Ahí cuidas el nidito de amor, eh? Sí. Ándale. Con cuidado. Ahí, ya sabes. Cuidado no vino. Las cosas van por muy buen camino, Nalbaez. Estoy invitado al brindis en la casa de don Ricardo Almenar. Y bueno, también en la casa de Blanca, su madrastra. Ey. Muy guapa la señora, ¿no, mi coronel? Sí. Está como a mí me gusta. Mira, el asunto va a estar así. Vamos a tener a don Ricardo y a toda su gente bajo protección. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar con los ojos cerrados, ¿ok? Creo que es clave el grupito que tiene a su alrededor. El pinche y el pinche naranjito ese que anda con él. No se preocupe, mi coronel. Yo ya estoy trabajando en eso. ¿Qué? Mire, ya vio el vato ese que está pintando el barandal. ¿Qué pasa con él? Pues ese es el papá del tal Chema Venegas. No. Me lo traje para acá a trabajar con nosotros. Porque ahorita no, coronel. Pero después nos va a servir. Y mucho. Muy bien, cabrón. Ya ves cómo no eres pende... ¡Bien, cabrón! Sí, es bárbaro. No, que pongan mis cuñas en el barquero para que... ¿Qué hubo, señores? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó, mi Chema? Ya está quedando listo. Les puse ahí un carrito con rieles para que lleven las armas a gusto. El otro lado los va a esperar una camioneta para llevarlos a la pista donde está el avión. La gente tiene instrucciones. No hay margen de error, mi Chema. Ah, pues muy bien, minge. Así sí nos vamos a entender. Bueno, señores, el asunto va a estar así. Vamos a ir por un territorio nuevo. Van a pensar que estamos chamacos y que no tenemos experiencia. Pero llegó el momento de demostrar que sí. Todos esos pinche cohetes que tienen en las manos los vamos a usar. Vamos a tierra desconocida. Así es que nos tenemos que proteger los unos a los otros. ¿Estamos? Vamos. 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 Yo, cabrón, ¿todo bien? ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Camal! Dale. ¡Órale! ¿Qué es para hoy? ¿Está bien? ¿Qué es para hoy? No. ¡No! ¡Gracias! ¿Qué hago, Capi? ¿Todo bien? Vámonos. El mejor ataque es el que se da por sorpresa. Y el mejor aliado es el enemigo que se desconcierta y actúa errático. ¡Rojo! ¿Sí me escuchaste, cabrón? No, la neta, no, güey. ¡Madre! O sea, cabrón que nos topemos, cabrón que le damos en la madre, sin chance de respirar. ¡Estamos! ¡Estamos, Chema! No, no te acalambres, güey. Buenas, buenas, señores. Venimos en nombre de don Ricardo Almenar Paiva. Venegas, bienvenido. ¿Dónde? Mira, Cadena, este hombre es Chema Venegas. ¿De quién te hablé? El Chema Venegas. Está bien, Sardino, este pelado, ¿eh? Pero aquí sí lo mismo que va a ser un berraco. Vamos a ver. Vea, hermanito. Este es el tal Nenito, un cubano que llegó ahí con el combo de María. Si creen que tiene cargo de la ching... como dicen ustedes, es porque lo es. Y tiene un ejército a su mando. Este es el cabrón que nos tenemos que quebrar. Y si lo hacemos, ya ching... Y a eso vinimos. a quebrarnos este güey y a todo su ejército. Ya a estos comepi*** les quedó claro cómo es el bebé acá. Y si les quedó gustando, los desaparecemos en pedacitos. En serio, ojalá y no pongamos más muertos nosotros, Néstor. Ya llevamos cuatro de los nuestros, mi hermano. Necesitamos más hombres, Yanko. Porque si estos colombianos y los mexicanos se nos vienen para encima, les metemos con todo. Está listo. Habla Néstor Avellán, señora. ¿Se acuerda de mí? Néstor. Ay, sí. Me sonas de algo, pero no, no te puedo ubicar. Pues debería, señora. Porque yo soy el socio del canario. Ah, vos estás buscando al canario. Oíste, yo escuché que él se metió en problemas. Problemas no, señora. El canario anda desaparecido. Y lo último que me dijeron que supimos de él fue que estuvo anoche en su casa. Y de ahí más nada. ¿Qué te pasa, infeliz? Vos no me estarás cargando esto a mí, ¿verdad? Vos no sabes con quién te estás metiendo, hijo de pu*****. Respetame. Mientras no aparezca, usted es la única que puede responderme. Ya le dejé un regalito a los amigos suyos. Y si mi socio no aparece, voy a tener que ir para que me conozca en persona. Una buena manera de tranquilizarme lo que crecería que me entregara al tal Cadenas ese. ¿Sabes qué malparido? A mí nadie me amenaza. Así que si te apareces por aquí, te recibo a balaventeada gonorrea. ¿Me escuchaste? Perdóname, Javier, pero yo así con esta rabia tan maluca no puedo. Sérvime un whisky a ver si se me baja esta piedra. Más le vale a Henao que esos mexicanos sepan cómo responder, porque o si no le va a volar ni el c***** al zarzo. Serve ni un whisky. El hombrecito se llama Néstor Avellano. Y el anito no tiene nada. De verdad que es un c*****, un diablo para echar plomo. No, no, pues nosotros también, ¿o no? Bueno, espérame tan quieto, Chema. Lo que pasa es que la cosa no es tan fácil. Estamos hablando de que esos c***** están en su territorio. Bueno, ¿entonces qué? ¿Pues dónde nos lo vamos a c*****? ¿Pues dónde se sienta cómodo? ¿Usted seguro? Para caerle de sorpresa. Yo lo que necesito de ustedes es que me digan dónde trabaja y los lugares que frecuenta. Ya lo demás corre por cuenta nuestra. Don Ricardo. Con permiso, tiene visitas. Ese es el ingeniero. Sí, 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 que pase. Que no nos molesten, Elvira. Gracias. Ricardo. ¿Qué pasó? Bienvenido. Yo te imaginaba con tierra hasta en el copete. Pues así andaba. Pero ya dejé a mis hombres talachando en eso. Ya pronto vas a poder usar los nuevos túneles. Por lo demás, hasta donde supe, el Chema llegó bien. Gracias a Miami con su gente. ¿Y a poco nomás vienes a eso? A decirme que llegó bien el Chema. La verdad es que quiero saber lo que está pasando, Ricardo. No sé, no me gusta cómo se están moviendo ciertas cosas. El ejército que estás armando con el Chema. Yo prefiero la paz. Fíjate que la gente que prefiere la paz, por lo general se muere joven. Tú no te preocupes. Que viene muy bueno el negocio. Y si todo sale como lo estoy planeando, no vamos a necesitar ese ejército. Créeme. Y para eso mandé al Chema a Miami. Para que peleen los dientes. Y para cualquier amenaza que se nos venga encima. Salud. Ay, escuchando detrás de las puertas, Elvira. No. No, estoy obedeciendo órdenes de don Ricardo. Ah, ¿se da el estudio? Sí, 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 pero está muy ocupado. ¿Con quién? Pues eso es un asunto del patrón. Y me pidió que cuidara que nadie lo molestara. Así que mejor espérelo. Está bueno, está bueno. Y si quiere verlo, mejor que sea en otro lado. El onceavo mandamiento es ser prudente. Total, parece que a usted eso no se lo enseñaron. No, soy muy mala para los mandamientos. Se ve. Adiós. Bueno, pues vamos a necesitar dos camionetas con dos choferes que conozcan la ciudad. No sé, señores, yo no sé. Ustedes perdonarán la desconfianza. Pero, eh, no es muy joven para ser jefe de seguridad don Ricardo. A ver, usted disculpará, pero para nosotros en México esto la seguridad es nuevo. Nosotros no estamos acostumbrados como ustedes ahí en Colombia, que llevan años en guerra. Pero somos entrones. Ahora, si lo que tiene es desconfianza de mí, nada más diga y ahorita lo arreglamos.